Dos y tres, soy Yoque Yupanqui, fui el tercer gobernante del cura a casco del Cusco. No logré casi ninguna expansión territorial a lo largo de mi gobierno, pues las luchas constantes por las permanencias en el valle del Cusco me lo impedía. Chao amigos, cuídense y que tengan unas bonitas vacaciones. Y recuerden, soy Yoque Yupanqui, sí, zurdo, sí, significa Yoque, ¿Yoque significa zurdo? Zurdo, sí, significa. Cuídense, ahí voy a ir a hacer el cura a casco, voy a gobernar el cura a casco del Cusco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!